¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Célula 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 de Cuba? Respetamos esas decisiones e entendemos humanamente por qué un preso puede llegar a aceptar ese tipo de tratos, pero también es nuestro deber denunciar que no le hacen ningún favor a Cuba, no le hacen ningún favor a nuestro pueblo, no le hacen ningún favor a la democracia. Y sí le hacen un gran favor, un enorme favor a la dictadura, quienes permiten que el régimen siga jugando este tipo de juego infame, de juego macabro. Es decir, el régimen viola todos los derechos y libertades elementales de la persona. La persona que se atreve a enfrentarse al régimen termina siendo encarcelada. El régimen sabe que va a tener o puede tener condenas, aunque haya en este momento un total silencio, sobre el incremento de la represión en Cuba. Solo algunos congresistas de origen cubano en los Estados Unidos y una que otra cuenta en Twitter de algún político, de algún funcionario, de alguna organización de derechos humanos, se refieren a este mercado de incremento, a esta constante persecución, al incremento de los encarcelamientos por motivos políticos contra opositores pacíficos en Cuba. La mayoría de los gobiernos, la mayoría de las cancillerías del Mundo Libre, sea Unión Europea, los Estados Unidos incluidos, Canadá y otras naciones del hemisferio guardan silencio. Nada dicen sobre esto. Y no entendemos cómo en momentos en que la represión ya es mayor por la cantidad de presos políticos, por la cantidad de asaltos, de allanamiento, de robo, de golpiza, de tortura, por el incremento de las violaciones, flagrantes violaciones a los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, no entendemos cómo no se alzan voces de cancilleres de gobierno para condenar lo que está pasando. Hay quienes dicen, esperemos, tengamos paciencia, pero nuestros presos, torturados, diariamente, sus familias acosadas y perseguidas, diariamente, no pueden tener paciencia. Y nosotros, por una cuestión moral y ética, tampoco podemos esperar cuando los nuestros sobreviven en condiciones tan críticas, tan dramáticas. O nos dicen, esperemos, algún acuerdo puede haber por ahí entre el Leimen Catrista, entre Raúl Castro y la Unión Europea y los Estados Unidos. Y quién sabe si después de este marcado incremento vienen algunos pasos profundos en cuanto a apertura, en cuanto a mejoría en la situación de los derechos humanos. No lo creemos. No lo creemos. No creemos que vaya a ocurrir de esa manera. Estamos seguros de que si nosotros, los cubanos, no nos ponemos cada día más fuertes y luchamos cada día con mayor firmeza, con mayor valor, con mayor inteligencia, con mayores esfuerzos, con mayor sacrificio, y si el mundo libre no toma conciencia de que deben solidarizarse con nosotros, al menos deben solidarizarse con nosotros, aunque no lleguen a serlo como lo hacen las dictaduras entre sí. Recordemos que estos regímenes dictatoriales son muy solidarios unos con otros, están estrechamente ligados y se protegen unos a otros. No sucede así, generalmente, con los demócratas, que son más tibios, más lentos a la hora de apoyarse entre sí, a la hora de apoyar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en regímenes tiránicos como el de Raúl Castro. Creemos que si hay algún tipo de acuerdo, y eso es bastante preocupante, para en un momento dado sacar a nuestros presos de la cárcel y llevarlos al exterior, si bien es cierto que por un lado sería una decisión humanitaria porque pondría fin al sufrimiento de nuestros presos y sus familiares, nuestros presos que sobreviven, repito, en condiciones infrahumanas, bajo contante tortura, acoso, hostigamiento, y sus familiares también acosados, hostigados, que viven en medio de situaciones también muy duras, penudias de todo tipo, necesidades, escaseces de todo tipo, encima de la persecución constante, creemos que si bien por un lado puede parecer humanitario, y por el otro es una cuestión muy grave, porque se ha acostumbrado a la tiranía a encarcelar a todo el que le resulta molesto y a acomodarse en el punto en que nadie me va a condenar y luego terminan aceptando y llevarse por recibiendo a los presos políticos. Y eso favorece a la tiranía, se crea una especie de círculo vicioso que la tiranía se siente con total impunidad y se siente con, vamos, que eso es lo que deben hacer porque a eso el mundo libre le ha permitido llegar, le ha acostumbrado a encarcelo y saco, encarcelo y saco, y eso no le hace ningún favor a nuestra lucha, no le hace ningún favor al futuro del pueblo cubano. La represión se incrementa, hay lugares desde donde nuestros activistas y activistas de otras organizaciones ni siquiera pueden salir, no pueden moverse por el nivel de militarización a donde se ha llegado, las detenciones y las golpizas ya, la violencia van hasta contra niños y mujeres embarazadas, ancianos, no hay límite para los servirros del régimen catrista, hay muchos servirros, sádicos servirros que están protagonizando infames, viven sanciones contra niños, mujeres embarazadas, ancianos, ancianos enfermos y no se alzan voces críticas contra estos excesos, contra estos demás. Tenemos a nuestros presos sufriendo las situaciones más represivas de los últimos años y eso también nos hace sospechar que es parte del plan someterlo a situaciones extremas para que ninguno o casi ninguno decida quedarse ante la posibilidad de un trato para sacar presos de Cuba. Hay hasta insinuaciones de que hasta Estados Unidos pudiese recibir presos políticos en una especie de negociación como ya sucedió en 2015, 2014, principios de 2015 con la administración de Barack Obama donde salieron de las presiones 30 y tanto, cerca de 40 presos porque la lista era de 53 pero otros ya habían salido mucho antes como es el caso de Jorge Cervantes García, miembro de la Dirección Nacional y Coordinador de los 4 en la provincia de La Tuna que estaba en dicha lista pero ya había salido de prisión hace cerca de 4 o 5 meses. Es decir, estamos alentando sobre esta situación y esperamos que la administración estadounidense no le facilite las cosas al régimen de esta manera. La administración estadounidense, la Unión Europea y todo gobierno digno, todo gobierno firme, todo gobierno defensor de verdad de los derechos humanos debe incidirle con fuerza al régimen, a la dictadura de Raúl Castro, liberar de manera incondicional a nuestros presos políticos y poner fin a la persecución contra ellos y contra su familia, poner fin a la persecución contra nuestros activistas, contra las damas de blanco, contra las activistas del Movimiento Dignidad, del Partido por la Democracia, para Luis Boitén, del Foro Antidotalitario Unido, del Foro por los Derechos y Libertades, del Movimiento por la Democracia, por el Movimiento de Resistencia Cívica, pero luego Boitén, por el Movimiento Cristiano de Liberación, poner fin a la represión contra todas esas organizaciones, contra los activistas de todos esos grupos, contra los periodistas independientes, los blogueros, contra toda la sociedad civil que está siendo víctima del incremento de la represión, de la tiranía de los hermanos Castro. Nada en Cuba ha cambiado para bien, todo en Cuba va empeorando de día en día. La persecución contra los defensores de los derechos humanos, contra los opositores pacíficos y contra el pueblo general va en incremento, continúa ascendiendo. Y eso no podemos permitirlo, ni nosotros los que luchamos por la libertad, la democracia, respecto a los derechos humanos, ni los gobiernos amigos de los demócratas cubanos. Bueno, José Daniel ha explicado bastante amplio el tema en cuestión y quisiera agregar al respecto que en días recientes el vocero oficial de la Casa Blanca, entre otras cosas, expresaba con relación al tema de Cuba dos cosas que me llamaron la atención. Una, que los Estados Unidos estaban, la administración de Trump estaba enfrascada en una agenda que garantizara el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos en el mundo y que ese tema, ese aspecto iba a ser prioridad a la hora de tratar con el gobierno cubano. Por otra parte, expresaba también el vocero que se estaba analizando de forma exhaustiva, completa, las políticas entre el gobierno de La Habana y Estados Unidos. Yo pienso que es importante hacer hincapié sobre esta parte de los derechos humanos acá en nuestro país y como tema en cuanto a la relación entre Cuba y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no existe mayor evidencia de las violaciones flagrantes, de la impunidad, de la falta de respeto total del gobierno de Raúl Castro en este caso, hacia el mundo libre y hacia los derechos humanos, hacia el pueblo de Cuba, que tratar de la forma que está tratando a nuestro pueblo y a la oposición pacífica. Más de medio centenar de los presos políticos en este momento pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba y por el simple hecho de que las leyes cubanas en este momento contemplan como delitos y sancionan y reprimen el ejercicio de nuestros derechos. Los reclamos populares son un delito. Las protestas, la rebelión contra las cosas que nos afectan, las quejas, cualquier tipo de acción de este tipo, es contemplada como delitos y ahí están las pruebas de un incremento de la represión y de los encarcelamientos y de todo tipo de acciones contra el pueblo y en este caso en específico contra la oposición pacífica. No sé, es impredecible, a mi juicio es imposible predecir las razones que conllevan las razones por las cuales el gobierno cubano actúa con total impunidad. Si existe un proceso de normalización de las relaciones, no sé qué es lo que le hace a ellos, lo que les da fuerza para en vez de tratar de normalizar las relaciones en el plano interno en cuanto al respeto de las libertades y nuestros derechos, qué es lo que les da fuerza para entonces hacer contra toda lógica estos actos represivos de esta oleada y de ataques y de saqueos y de violaciones. Pienso que teniendo en cuenta que ya se ha convertido en un hábito en el gobierno cubano sacarle presión, quitarse la presión popular a través de diferentes métodos y uno de ellos es acuerdos con diferentes gobiernos para sacar del país a toda persona que les moleste, que vaya en contra de sus intereses y en este caso los más, el blanco preferido siempre ha sido la oposición pacífica, la oposición organizada y hoy es acá la Unión Patriótica de Cuba, entonces pienso que es muy lógico pensar que esta ola represiva y estos encarcelamientos masivos por cualquier cosa se deba a que exista un plan ya premedicado para tener otra salida más y sacarle presión a las protestas populares y atacando este mundo. Podemos alertar al gobierno norteamericano sobre esto y que tengan muy en cuenta que si verdaderamente la administración de Trump está comprometida con el respeto y asegurar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo, que sepan que nosotros pertenecemos a esa parte, somos ciudadanos del mundo también, en este caso de aquí de Cuba, de una de las naciones más sufridas, de uno de los lugares donde todavía subsiste contra toda la lógica, una de las diranías, de las dictaduras más crueles que existen y que tengan en cuenta que nosotros, muchos cubanos dignos, estamos aquí comprometidos también con ese respeto a los derechos humanos pero que queremos ver esos respetos, ver en la realidad que las políticas, sea sea de acercamiento, de alejamiento, de lo cual fuera la política asumida por la administración actual norteamericana que realmente tenga los frutos en la práctica y que nosotros podamos entonces avanzar como pueblo con esa meta final es de tener por fin en nuestra parte un Estado de Derecho, una Cuba libre, democrática, próspera como la señor Martí y como la quieren todos los pueblos del mundo y desde aquí de Cuba. Respetamos, respeto las personas que deciden salir del país por cualquier razón que tengan, pero admiro a aquellos cubanos dignos que deciden quedarse aquí para conquistar la libertad por su precio y aquí están muchos representantes de esos cubanos dignos. Sí, en la Unión Patriótica de Cuba en estos momentos tenemos 55 presos políticos que representan el 50% de los presos políticos actualmente en nuestro país. Estos son los que están contabilizados, que pertenecen a diferentes organizaciones no gubernamentales dentro del país, pero también hay parte del pueblo en el país como son cuentapropistas y muchas personas por delitos como indesecruosidad y otros que son llevados a prisiones que nunca han cometido delito alguno, simplemente están en prisiones por estas razones injustamente. Ejemplo, en nuestro país de lo que ya mencionaba, los 55 presos políticos, de ellos 14 son coordinadores de diferentes zonas del país y estos muchos que están en prisión porque han sido multados simplemente por coordinar en la zona donde viven, como es el ejemplo de Jordán y Muñoz Guerrero en el municipio de Palma que muy a menudo era multado porque aparecía un graffiti en su zona y él sin estar presente ni en el municipio lo multaban por esta razón. También estando en prisión fueron y le notificaron una multa que según ellos anteriormente deberían de notificarse y no se lo habían hecho y estando en prisión que ya había corrido gran parte de la sanción que le habían impuesto le notificaron una multa para que permaneciese mucho más tiempo en prisión. También lo hicieron con su hermano Abael Muñoz Guerrero, le notificaron esta multa como ya dije en prisión para que permaneciese más tiempo. También en el día de hoy le están celebrando juicio al coordinador de Wynne en la provincia de Mayabeque, en Olén Ayala García, que lo llevaron a prisión. Pienso que con el objetivo fundamental de que prolongarle el mayor tiempo posible en prisión. Como ya decía José Daniel, como ya decía Cervantes, es muy preocupante la escalada represiva actual y los métodos que están usando con los presos políticos en cárceles gatistas. También tenemos varios de los presos políticos que tienen más de 10 meses en prisión y aún no se les ha celebrado juicio. Bueno, mira, no es solamente el incremento en la represión en la calle contra los pacíficos defensores de los derechos humanos, no es solamente el incremento de la cifra de presos políticos, sino también el incremento del rigor de la represión a que están siendo sometidos los presos políticos. En este caso, como decía José Daniel, esto nos lleva a pensar que los están tratando de llevar al límite de su resistencia para luego, como decimos acá, tenderle fuente de oro al enemigo. Es decir, sacarlo mediante otro país que desee recibirlo por cuestiones humanitarias y así librarse de esta cantidad de presos que ellos han seleccionado muy bien de manera tal. Es decir, el perfil que ellos buscan son presos que no tengan la proyección mediática más alta y que al mismo tiempo cumplan con una función básica, fundamental en la organización. Puede ser el que está a cargo de un municipio, de una provincia. Es más o menos lo que ellos están haciendo para así neutralizar a la oposición con un costo internacional mínimo. Y hasta ahora lo van logrando en el sentido del costo internacional. ¿Por qué? Porque ha faltado el pronunciamiento firme de parte de organismos, instituciones y gobiernos condenando esta política represiva que está llevando a cabo el régimen. Por otro lado, desglosando más o menos los coordinadores que ahorita Iria le mencionaba que han sido llevados a prisión, tenemos que hay de la Unión Patriótica de Cuba cuatro en Occidente. En Santiago de Cuba, en el municipio Palma Soriano, tenemos tres coordinadores que han sido encarcelados en Palmarito de Cauto II y en la ciudad de Santiago I, en Holguín I, en Guantánamo I y en Granma I también. También que una buena parte de estos presos son mujeres y no se está teniendo ninguna consideración con eso. Por ejemplo, tenemos el caso de Lisandra Rivera que desde el día 31 de diciembre se encuentra en celda de castigo. Tenemos el caso de María Cala que se encuentra hace seis meses en celda de castigo porque se niegan a ser tratados como criminales, ya que son presos políticos. Y allí, pues, en las prisiones cubanas existe un sistema que se llama de reeducación, que no es más que hacer el preso dócil, hacerlo gritar consignas a favor del régimen. Y entonces ellos se niegan a ser tratados así y están siendo llevados a celda de castigo. En el caso de Yeroslán y Calderín Alvarado, que fue sancionado recientemente el día 27 del mes de enero, del mes pasado, luego de ser sancionado por el mismo delito de impago de multas. Ellos tienen un abanico amplio de delitos para enmascarar realmente que es una sanción por cuestiones políticas. Dentro de ellos entra el impago de multas arbitrarias. Y luego de que fue sancionado a un año de privación de libertad, fue trasladado hacia la unidad policial de Palma Soriano, a un calabozo donde debía esperar para ese día o al otro día ser llevado a una prisión. Y allí lo tienen hasta el día de hoy, sin ningún tipo de condiciones. Hasta el día de ayer estaba durmiendo sin colchón. Hoy tampoco deben haberse lo dado, no tenemos ninguna información de eso. Y él en protesta se declaró en huelga de hambre en el día de ayer. Por otro lado, decir a todas estas instituciones, a bloques como la Unión Europea, al gobierno norteamericano, de que el objetivo de sus negociaciones, de sus nuevos acuerdos con Cuba, debe de ser o no debe de ser que solamente que los presos políticos sean liberados, inclusive para quedarse dentro de Cuba, o liberados para obligarlo a exiliarse. El objetivo debe de ser de que ese preso sea liberado en Cuba y que pueda formar parte de la vida política en Cuba, de que ese preso tenga libertad para asociarse, para desarrollar un activismo pacífico, para participar en las elecciones, haciendo uso del derecho de sufragio activo y pasivo. Lo que se está haciendo ahora y lo que se ha venido haciendo no es más que dejar en la celda un espacio vacío para que otro preso, otro compañero, otro activista lo ocupe. Desde el punto de vista humanitario, sí, es muy positivo, pero desde el punto de vista de lo que realmente necesita el pueblo de Cuba, pues es una solución que no podemos decir que ni a media, es solamente algo humanitario. Bueno, les habla Jordano Chávez Rol, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, y en el día de hoy a mi madre le dejan esta situación un inspector, un inspector, y varios oficiales de la policía, y un oficial de la policía política, y le dicen a mi madre que que si no me presento y pago la multa, se le iba a dar a prisión. ¿En cuánto son las multas? Las multas son tres multas, una de 60 pesos, una de 2.000 pesos, y otra de 200 pesos. Estas multas son sencillas y llanamente por ejercer mi derecho, derecho que me da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solamente por ser un ser humano, y por hacer ejercicio de mi derecho, soy multado por esto. Y ellos, como bien decían los hermanos, ellos buscan todos los mecanismos para encancelar a los activistas. Les dicen que es por propaganda enemiga, a fearle en los datos públicos, y a interacción a los... Y como yo estoy consciente de lo que estoy haciendo en mi bebé, no voy a pagar ese multa. Porque yo iba a hablar de que tenga que hacer. Sí, esto de las multas, como dije hace solo unos minutos, vamos, ni siquiera le pueden probar a los activistas que han puesto esos grafitis, por los cuales les acusan de supuestamente a fearle a los datos públicos, una nación que es de un extremo a otro, desde San Antonio a Maicí, está completamente llena de letreros de grafitis, muchos de muy mal gusto, con pésimas consignas, incluso hasta con falta de ortografía, puesta por las instituciones, las organizaciones del régimen, del régimen tiránico. Hay casos, como es el caso de Carlos Oliva Rideri, coordinador de la célula José María Heredia, miembro de la dirección de la ONPACU, que le multaron porque le dijeron que él era el responsable de los grafitis que ponían sus activistas. Es decir, que él era el responsable de los grafitis y de las protestas pacíficas que los activistas de esas células realizaban. Y que si él era el autor intelectual, pues él iba a ser multado también. También le pasó a Jordani Muñoz y le ha pasado a otros coordinadores que tienen multa porque según la policía política ellos son los que orientan los mítines, la protesta pública, siempre pacífica, siempre al amparo del derecho que nos da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que como ellos son los que orientan dichas acciones, dichas protestas, por eso le terminan multando. Pero es raro el caso en que la policía política pueda demostrar incluso que el activista que multaron es responsable del graffiti o de la acción que le atribuyen. En otros casos sí, porque en el caso de la protesta pacífica los activistas la asumen conscientemente, firmes, valientemente la asumen. Son protestas pacíficas, protestas que, repito, todo ciudadano tiene derecho a realizar. es decir, que sin duda todos estos presos nuestros bien califican como prisioneros de conciencia. Usted se está manifestando pacíficamente, usted expresa pacíficamente lo que siente, usted pacíficamente realiza entrevistas y las publica en un canal en YouTube, en Facebook, en Twitter o en cualquier medio de prensa. Luego vienen y le multan de manera arbitraria, una multa altísima, excesiva. Usted se niega pagar esa multa y lo termina encarcelando, sin duda usted resulta ser un prisionero de conciencia. Sí, corroborando lo antes dicho con los coordinadores nacionales acá, vemos claramente muy marcada la intención de parte del régimen de fragmentar lo que es la oposición pacífica y buscar la manera de encarcelar a la mayor cantidad de activistas, coordinadores destacados para luego hacer esto, buscar la manera de ver cómo negocian, cómo tratan de poder llevarlo a un rigor completamente desesperado en condiciones infraumales en las prisiones para canjearlo de alguna manera con gobiernos que quizás de buena voluntad acepten este tipo de cambios. Muy notable, algo de gran importancia que donde quiera que los coordinadores de nuestra organización han sido encarcelados, quien viene atrás mostrando un liderazgo como el caso de la esposa de Jordán de Jordán y Muñoz Guerrero que su esposa Jensé Jiménez Reina fue quien quedó a cargo de la célula en este caso, también ahora mismo en el tribunal acaban de manipular y fabricarle un delito de desobediencia o atentado allí a la fiscalía y está también siendo procesada para llevarla a prisión. También el caso muy marcado de la célula que lideraba Víctor Campa Almenares vemos claramente ahora como este joven Gerolandi que fue quien cogió esta célula también vienen y fabrican nuevamente un delito por impago de multa y lo llevan a prisión ahora en este caso en Santiago de Cuba la célula por una Cuba libre Samuel de Blancabón su coordinador se encuentra en prisión por un delito según ellos de propaganda enemiga y acaba de este hermano nuestro hermano Jordani Chávez es quien coge y pasa a cargo de liderar esta célula y vemos claramente lo que están haciendo con él le traen ya se presentan la policía política con un inspector de las multas así como la policía nacional para amenazarle de que si no para esa multa va a ser también llevado a prisión decir que es claro es evidente lo que está aconteciendo con nuestra organización y con toda la oposición dentro de la ley también podemos mencionar el caso de Jacqueline Heredia Morales una mujer activista de nuestra organización paciente de VIH que se encuentra confinada en la prisión de San José en La Habana una prisión que según ellos es especial para pacientes de VIH y a Jacqueline desde el mes de enero le están negando la atención médica que ella requiere y las autoridades de la prisión alegan de que no hay transporte cuando vemos cuánto se gastan a la hora de reprimir una manifestación pacífica con camiones motores motocicletas autos y todo el combustible que esto lleva allí también se encuentra el activista Reinier Rodríguez Mendoza que también es paciente de VIH y estaba dando esta denuncia porque Jacqueline la tenían aislada porque estaba padeciendo de tuberculosis además y de infección en los riñones y no le estaban dando el teléfono derecho al teléfono y una vez que este activista hizo esta denuncia pues le suspendieron como castigo el teléfono durante un mes si estamos hablando de 55 presos políticos de la nueva patriótica de Cuba otros presos políticos como es el caso del doctor Eduardo Cadet coordinador nacional del movimiento cristiano de liberación en prisión estamos hablando de 14 coordinadores de la unión patriótica de Cuba en prisión y lo que acaba de explicar Ovidio es de vital importancia cada vez que se sustituye al coordinador encarcelado por alguien que realiza una muy buena labor esta persona también es procesada y condenada Palmasoriano es ejemplo de ello primero Gerdani Muñoz luego Víctor Campo Almenar el Ojo y el Orlandi Calderín y por último están procesando a Yonisei y Jiménez también el caso de la célula por una nueva por una Cuba Libre rectifico Samuel acusado y ha condenado tres años de prisión por propaganda enemiga y ahora acusado o amenazado de ir a prisión si no paga las muertes Gerdani Chávez Miraida Martín distancada coordinadora de una célula acusada no se sabe ni de qué mañana tiene que presentarse al tribunal sería de ser encarcelada la mujer número 15 que tendríamos en prisión incrementa la represión de manera clara de manera evidente contra nuestros activistas en medio de esta situación mayor compromiso mayor firmeza hay mucho más valor en nuestra respuesta continuar luchando por la libertad de nuestros presos políticos y como lo hacen nuestros presos políticos continuar luchando por la libertad la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestra sufrida nación bueno después de haber escuchado aquí a los hermanos haber puesto su visión política con esta ola represiva que hay con la Unión Patriótica de Cuba quería añadir también que desde un principio siempre ha habido represión contra los activistas y coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba pero ya a partir de abril donde la Unpacu hace la convocatoria y el llamado a los activistas y simpatizantes más de mil y ha reunido más de mil personas esta ola represiva ha venido recrudeciendo contra nuestros activistas y contra nuestros coordinadores si sin duda sin duda y gracias Carlos por recordarnos este importante detalle la represión siempre ha insistido contra todo grupo opositor el régimen triunfó por la fuerza triunfó usando método terrorista y con el terror consolidó el poder y con el terror se han mantenido en el mismo el Unpacu desde sus inicios como acaba de explicar Carlos ha estado sufriendo fuertes ataques hallamientos robo golpizas detenciones de activistas encarcelados torturados y al extremo eso desde el inicio pero a partir de abril el mismo día en que el partido comunista comenzaba su séptimo congreso la Unión Patriótica de Cuba realizó en la provincia de Santiago de Cuba la más grande movilización hecha por la oposición pacífica en toda la historia de la lucha pacífica por la libertad y la democracia de Cuba más de mil personas movilizó a Unpacu en contra de toda lógica en contra de la lógica que impone la represión constante en nuestro entorno la organización llevó en 13 camiones a particulares a más de mil personas a la zona de Baconao a la zona sur de Santiago de Cuba a la costa santiaguera desde esa fecha empezó a recrudecerse con muchísima más fuerza la represión contra nuestros activistas contra nuestros coordinadores sin duda el régimen le tiene a la capacidad de convocatoria que aún mantiene la Unpaco a pesar del incremento de la represión seguimos siendo la organización que más pueblos más personas mueven a lo largo y ancho del país a actividades y a cuentas convocatorias hacemos a pesar de que estamos usando fuerzas represivas fuerzas especiales fuerzas armadas como si fuesen a combatir al estado islámico contra nuestros activistas para impedir incluso actividades infantiles actividades para niños para llevarles juguete entretenimiento alegría poesía música infantil a nuestros niños en nuestras comunidades a pesar de todo esto la Unpaco sigue teniendo pueblo a su favor sigue teniendo un creciente número imparable y creciente número de simpatizantes y de colaboradores a pesar de todo esto la Unpaco se mantiene fuerte sigue creciendo sigue avanzando y la Unpaco va a poner fin a la tiranía y digo esto porque a menudo nos llegan comentarios de personas dentro y fuera del país quizás algunos vamos sin la suficiente información quizás otros malintencionados que se cuestionan que cuál es la posición de Unpaco que si Unpaco quiere diálogo que si Unpaco se opone o no se opone firmemente Unpaco se opone firmemente como nadie nunca ha hecho a la tiranía de los castros los números los hechos los detalles las informaciones comprobables que constantemente publicamos dicen que Unpaco es la primera fuerza de la oposición en Cuba que no es cuestión de si estamos más al centro más a la derecha más a la izquierda es cuestión de que estamos en la vanguardia de la lucha contra la tiranía y que Unpaco no quiere ningún pacto con la tiranía no haría ningún pacto con la tiranía porque Unpaco conoce muy bien a los castros conoció muy bien al tirano que murió y conoce muy bien al que está actualmente ofrimiendo explotando torturando abusando del pueblo cubano y no queremos ningún tipo de pacto con ellos queremos y somos los que vamos a la vanguardia con una distancia enorme sobre los que nos sigan a nosotros somos los que movemos gente pueblo para poder forzar la tiranía a dejar el control de la nación a poner fin a la oposición y la miseria de tener una Cuba libre democrática una Cuba justa una Cuba próspera una Cuba con todo y para el bien de todo como quería partir porque no se tumba la tiranía solo con discurso ya sea en Cuba o en el extranjero de que no partamos con la tiranía se tumba la tiranía diciendo no parto con la tiranía pero muevo pueblo muevo cubano a luchar contra la tiranía esto es cuestión de números de disciplina de entrenamiento y de saber hacer las cosas no se tumba la tiranía con 4 ni con 5 ni con 15 ni con 20 ni con 30 personas se tumba con cientos con miles de cubanos en las calles y por eso como la tiranía sabe que somos capaces de conseguir ese número de cubanos para enfrentar a la tiranía y derribar a la tiranía nos encarcelan a nuestros activistas y nos encarcelan a nuestros coordinadores cada vez que nos encarcelan a un buen coordinador nos dejan casi sin función alguna una célula o un equipo o un municipio o una provincia donde hay varias decenas centenares y posibles hasta miles de personas que siguen nuestro trabajo que siguen nuestra lucha que apoyan que colaboran con nuestra lucha por un futuro mejor por una Cuba libre por una Cuba justa por una Cuba democrática la unpacu está contra la tiranía y paga el mayor precio por esa lucha frontal directa abierta clara precisa contra la infame tiranía de los hermanos Castro no decimos hacemos centenares 10 3 5 los adultos